El legislador Scott Inman habló con medios de comunicación para informarles sobre cómo el Partido Demócrata y Republicano están trabajando juntos para encontrar medidas que aumenten los fondos estatales. Esta última semana, el Partido Republicano, el Demócrata y la Gobernadora han estado trabajando juntos para aprobar un plan de medidas que aumente los fondos del Estado de Oklahoma. El legislador Scott Inman asegura que el grupo de representantes demócratas apoyarán un aumento en el impuesto de cigarros siempre y cuando los republicanos prometan aumentar el impuesto general de producción. En este momento hay discusiones de cómo se podría aumentar el impuesto general de producción, pero lo que quiero dejar en claro es que si no aumentan el impuesto a 5% inmediatamente o en un tiempo definido entre unos meses o máximo dos años, no apoyaremos el aumento al impuesto del cigarrillo. Por otro lado, el grupo de demócratas de la Cámara de Representantes dice que ellos no apoyarían un aumento en la venta de gasolina. Solamente lo tomaríamos en cuenta si ellos vinieran hacia nosotros y nos dijeran que aumentarían la tasa del impuesto del salario para familias que hacen más de 200 mil dólares, porque eso le daría 200 millones de dólares al Estado y solo afectaría el 3% de los residentes de Oklahoma. Mientras tanto, para los maestros esperanzados en un aumento salarial, por este año eso no será posible, porque los legisladores necesitan enfocarse en el déficit al presupuesto. Ayer, un grupo de aproximadamente 22 legisladores anunciaron un plan para deshacerse del déficit al presupuesto y aumentar el salario de los maestros sin aumentar impuestos. Según medios de comunicación, el legislador Mike Ritz, uno de los 22 legisladores, dijo que hay aproximadamente 82 mil estudiantes que no hablan inglés en el Estado y recomiendan que investiguen si están en el país legalmente. Y si eso no es el caso, deberían de ser entregados al Departamento de Inmigración. Estoy decepcionado sobre esta idea por parte de 22 legisladores republicanos que creen que la mejor manera de ayudar al Estado es quitando 300 millones de dólares de educación superior y sacar a los estudiantes hispanos que están en el Estado sin que sean culpables y castigándolos. El legislador Scott Inman dice que lo más importante en estos momentos es buscar maneras de aumentar los fondos estatales de una manera justa para todas las personas en Oklahoma. Como siempre, nosotros los mantendremos bien informados sobre todo lo que está sucediendo en el Capitolio. Esto ha sido todo por mi parte. Regreso al estudio con ustedes.